Televidentes y seguidores de Hexatlón esperan con ansias el inicio de la tercera temporada del reality, pero gracias a imágenes filtradas en redes sociales pueden dar un vistazo al que sería el primer programa. El encargado de compartir estas grabaciones fue el creador de Hexatlón, Akunilicali, quien a través de su cuenta de Instagram divulgó varios vídeos. En estos clips aparentemente se puede ver un triunfo del equipo azul, que estaría liderado por Fernando Casanova, se alcanza a percibir gritos y por rastras el aparente triunfo. No olvides suscribirte y activar la campanita.